Saludos queridos y amables suscriptores. Aún hacemos una de darse a conocer un video en el que el actor de Televisa Sergio Goyri mencionó la frase, Pinche India, haciendo referencia a la protagonista de Roma, Yalitza Paricio, la polémica en torno al antagonista de telenovelas Nocesa. Todo comenzó cuando el actor Sergio Goyri fue captado mientras brindaba su punto de vista sobre la nominación de Yalitza Paricio en los premios Oscar, una reacción que no fue del agrado de los fans. En un video de la cuenta de YouTube de Ana María Alvarado se vio a Sergio Goyri siendo aparentemente traicionado por su pareja Lupita Reola, quien captó el momento exacto en el que el artista criticó la actuación de Yalitza Paricio y para colmo de los males le llamó, Pinche India. La grabación mostró a Sergio Goyri mencionando que estaba indignado porque nominaron a una, Pinche India, que solamente se la pasó diciendo, sí, señora, no, señora. Tras ser víctima de las burlas y críticas en las redes sociales, la novia de Sergio Goyri, Lupita Reola, salió a defender a su pareja, y a tratar de cerrar este asunto. De acuerdo con la consulta, durante la celebración de las 100 funciones de la obra Cats, protagonizada por la cantante Yuri, Sergio Goyri llegó acompañado de su novia y, a diferencia de lo que muchos medios del espectáculo señalaron, se les vio juntos y muy cariñosos. Al ser cuestionados por esta situación, Lupita Reola señaló que la polémica en torno a Yalitza Paricio sí generó estragos en su relación, pero nada que no pudiera resolverse como pareja. Igual de enamorados, pues nos causó incomodidad, me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. Por otro lado, la actriz detalló cómo ocurrieron los hechos de este video, que fue una auténtica granada en redes sociales en contra de Sergio Goyri. Yo no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comunicó con mis redes, hice un video en vivo, no me percaté del tema que estaba tocando y pues bueno, pasó. Sergio Goyri se disculpa por comentarios en contra de Yalitza Paricio y... ¿Qué dice su novia que fue la que publicó el video de la controversia? Tras ser cuestionada acerca de esta polémica de la que ya se disculparon con la protagonista de Roma, la actriz aseguró que le dejó mucho aprendizaje. Después de esto aprendí a no volver a sacar el celular, ya no nos van a ver en redes sociales, pero sí aprovecho la oportunidad para dar una disculpa en verdad, primero antes que nada, a Sergio, por la incomodidad que le ocasionó todo esto, y a la gente, el público, a Yalitza y a toda la producción de Roma. Por último, la pareja aseguró que su amor sigue viento en popa, por lo que esperan que la polémica ya termine hacia su persona. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!